mmmm ¡Buenos a todos! ¡Aquí Garico comentando! Y bueno chicos, continuamos un día más en LOCURA CRASH y capítulo número, puede ser el 19 si no me equivoco, o 20 y bueno chicos, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias a todos por el increíble apoyo que están en el canal, porque es increíble y nada, dicho todo esto, comenzamos el capítulo de hoy, durmiendo, dormimos duerme, duerme, duerme duerme, 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 aquí super bonito y perfecto y ahora, diré, y que digo que vamos a hacer hoy, bueno, lo primero vamos a ir a saludar a mi hijo, que por cierto, me habéis felicitado por ser padre, muchísimas gracias chicos ¡Hola hijo mío! vale, básicamente le he puesto el cristal no porque los quieran cerrar, ¡Hola Garicuchito! básicamente porque me estaba trayendo un montón de bichos, digo, antes de que pille, muera o algo, digo, lo dejo ahí tranquilito, lo dejo ahí bien cubierto, y ya cuando cierre todo pues lo soltamos, ¿vale? entonces, dicho esto lo primero que quiero hacer chicos, sería poner cristales en las ventanas entonces, para ello, ¡ah no, 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 no! no es lo primero que voy a hacer no, 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 diréis que se venga la primera línea del canal porque no sé si tengo hierro o no, mejor un lingón de esto me vale ah bueno, tengo, vale, tengo muy mala, tengo aquí hierro para hacer sin que, bueno, no pasaré nada no, pero el lingón ah, sí, sí, ah, vale, listo chicos listo, 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 listo porque, chicos, necesito reparar mi armadura, fijaros como la tengo mira, o sea, 134 el casco ya se me ha partido entonces si venimos para acá, seleccionamos el oro y ponemos el lingote como podríamos hacer, digamos, lo que sería una, eh, caray que me di cuenta, mmm, soy tonto porque no necesitaba esto básicamente porque si cogemos, quitamos esto, que para algo me hice yo esto o sea, madre mía yo, yo y mis cositas chicos o sea, como podéis ver, tengo ya mucho bastante mal, y luego a ver, que tampoco tengo cuatro, tengo cuatro lingotes y siete bloques y, eh, de cobalto también tengo, vale pero bueno, me da un poquito igual está teniendo el manjuli este ya con esto soy feliz soy feliz sí, 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 sí entonces, comemos comemos, 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 comemos y ahora chicos, se viene, vamos a reparar entera la armadura y vamos a intentar subirla al siguiente nivel hoy la vamos a subir al siguiente nivel y también, quiero ir chicos al, hasta luego canly, madre mía, ni a dios hasta luego, ah bueno, se ha vuelto a mi madre mía vale se estamos viendo sesenta y pico por ciento vamos setenta y tres setenta y siete setenta y ocho ochenta, ochenta y cinco ochenta y siete ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa y cien por cien perfecto perfecto, perfecto, perfecto ahora, esto si no me equivoco se puede descrasear estupendo y ahora, si yo pongo esto aquí roto y esto aquí me lo da nuevo, chicos estupendo esto es lo que yo quería eehh, mirad, voy a coger la mochila voy a guardar algunas cosas aquí en la mochila pero es que, si no, es que no tengo espacio para nada entonces, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y listo Y ahora sí que vamos a reparar toda Vale ¿Veis que es lo que digo? Es que es súper fácil ya el tema de armadura de ir subiendo el nivel Y ir reparándola Aquí estamos No la colocamos Pin, pin y pin Y yo creo que lo más lógico sería Amigo Es verdad que aquí coge un pilo bloque para salir Es verdad Vale, sería Sería este Por Aquí Y este por aquí Vale, porque si os fijáis El nivel está un poquito más rota de lo que De lo que estaba y básicamente ha sido porque yo estaba subiendo De nivel la armadura Entonces, ahora mismo Tendría 59, 60 61, 62 Como podéis ver Va subiendo a un buen ritmo la armadura La me ha dado un bañito Ay que rico Que está el bañito Nos quitamos de uno Entonces nos viene súper bien Por lo que no podemos apenas vida Pero la armadura Si que se desgasta bastante Y ahora sí que se desgasta bastante Y ahora 80, 80 y pico El casco tiene un poquito menos O sea, ya va a llegar a los 100 Y cuando nos damos cuenta Pues bueno, pues estará ya Lo listo Así que chicos Hago un pelito con usted Y cuando quede poco Vuelvo Hasta ahora Bueno chicos Pues ya estamos por aquí Madre mía Me acabo de subir toda la armadura Casi todo Creo que el casco todavía no estaba No, el casco todavía le falta un poquito Pero como podéis ver Este ya está casi, casi, casi Casi Ahí, ahí Venga, venga El casquito le falta Vamos a comer, vamos a comer Que pillo Que pillo, chicos Vale, 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 vale Mira que le iba a ganar más tiempo Y dale botón de clava 29 y pum Confortable Vale, vale Y así que sí Chicos, que nos vamos aquí O sea Demasiado Que hemos subido otro nivel Para el próximo capítulo Otro nivel más Madre mía Cada vez cuesta mal Cada vez me está costando mal Ya subir niveles Ya se está notando Vale, ponemos esto por aquí Y esto por aquí Vale Y Yo que sepa Siguen con la misma defensa O sea, 20 por 3 Eh Manilio A ver A ver Manilio A ver Eh 20 Sí, o sea La defensa sigue la misma No sé que cambia El subirla de nivel Amigo Ya sé lo que nos ha cambiado Chicos Cada nivel que sube Es un modificador Más que tenemos O sea A la misma le puedo poner 5 modificadores A las armaduras Increíble Lo acabo De flipar En colores O sea 5 modificadores Porque por ejemplo Si no me equivoco Por ejemplo Esmeralda Es diamante Esto lo estoy en plan Probando chicos Así ahora mismo Vale Pero por ejemplo Si yo por ejemplo Tengo esto Lo voy a poner aquí Ahí estamos Enterito Vale Y yo a esto Le pongo por ejemplo Diamante No diamante No diamante Esmeralda Bueno No sé Que modificador Le puedo poner A ver Si aquí me sale Que modificador No puedo Ah Me tengo que enterar Que modificador Le podemos poner Porque Son 5 modificadores O sea Yo me imagino Que le ponemos 5 contra explosiones Inrompibilidad Cosas así Super épicas Que van a molar un montón Vale chicos Dicho todo esto Vamos a hacer Lo que venía pensado Para hacer Que en fin Me lío Vamos a coger El cristalito Vamos a coger Tinta azul Y vamos a lo siguiente Pumba Esto Era así Si no me equivoco Y esto sin Verdad Verdad 64 cristal azul Y 64 cristalitas azules Porque esto Vamos a poner Cristales chicos azules Ahí están Pan 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 Y al vino vino Y ya Esto ya sería Otra cosita Chicos Ya con cristales azules Ya Tenemos sensación De casa bonita Sabéis Ahí estamos O sea Yo voy a hacer aquí Ah vale Que ahí no voy a poner Los bloques Vale Tenemos también Que ir a la jungla Por más madera Que ya hemos hecho Ahora también He visto algo Me ha parecido Si hubiera algo Moverse Me he quedado Super genial En plan De que se están huyendo Ahí Perfecto Pum pum Pintititit Mirad Un momentito Ponemos todos los cristales Nos van a faltar cristales Creo Si si O sea nos van a faltar cristales Lo digo ya Creo no Nos van a faltar cristales Ahí Pero por lo menos chicos Ah Vale que me he hecho más Vale Entonces mejor no nos faltan Pero lo que digo Por lo menos ya me hay que Tranquilo que Ganicuzin En cuanto pongamos la puerta Va a estar A salvo Y es lo que quiero Que esté a salvo Pijo Para uno Para uno que tengo Que me tuve Aquí Como ponemos Todos aquí Es muy rápido Ganicuzin Te estoy haciendo una casa Que lo vas a flipar En cobre Con la casa que te estoy haciendo Voy más que nada Para no tenerlo Amarrado chicos Que quiero ser buen padre No quiero tenerlo Amarrado Ah Aquí tengo Ahí 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 Pero Vale Me faltaría Más cristalito Tócate ahí Ponerme chicos En los comentarios Que modificadores Puedo usar Eh Espérate No tengo yo más cristal En la mochila No Tengo yo más cristal Pues me haría falta más cristal Aquí tengo paneles Pero claro Los paneles No puedo tintarlo ¿Verdad? O sea Los paneles Una vez así No puedo tintarlo Sí No No se pueden tintar O sea que Que como el que tiene Una tía en Alcalá Que no tiene Ni tiene nada Aquí estamos Vale Vale Tenemos 12 más Que 12 Bueno Nos dan 32 Vale No está mal No está mal Ahora Tonto Tonto Fijaros Tenemos casi todas Bueno Bueno A mejor Puede ser Puede ser Que tengamos Para toda la casita Ya No lo sé Sí Yo creo que sí Ole Más justo imposible O sea Ni que me prepararan los capítulos Que no me los prepararan O sea yo digo Hoy voy a hacer esto Y ya está Y vamos a la marcha Vale Pues de arte Pues ya me quedaría Ponerle Una puertecita Esto va todo tapado O sea esto va con Con muro Que ahora lo pondremos Me queda Ponerle una puertecita aquí Que vamos a ir Corriendo Creo yo que a la jungla Creo que sí Vamos a ir a la jungla Porque no tengo No tengo yo madera De Bueno de momento La puerta Me la voy a hacer Una puerta normal Ahí Me da tres puertas Tampoco me complica la vida Con la puerta Pum Y aquí me ha faltado Un bloque Claro Me ha faltado Un bloquecito No tengo Ah Vale 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 Espérate No me seas tontaco Que la madera De la jungla Tendrías en el cofre La madera Que es uno de dos Pol ¡Lol! ¿Y tú? Madre mía Te estás envenenando Gracias a mi madura Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Vale Eh Madera de jungla 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 Bueno Pues no tengo jungla Vaya vida más triste Vaya vida más triste Tengo que empezar Todavía a coger De todo Se viene directo Os lo digo Se viene directo Pero en breve tiempo Porque necesito de todo Entonces haremos Haremos un directito Esto por aquí Puerta por aquí Y Gany Cousin Creo que no me abre puertas Creo Esto es mal normal Eh Me haría falta el chisel Que lo podemos hacer Con dos palitos Y con un lingote De hierro Que hierro Tiene que tener yo Por algún lado Aquí estamos Hay otro chisel Que dura mucho más tiempo Eh Chisel A ver A ver Si encuentro chisel Ese que dura mucho más tiempo Eh ¿Cómo se esconde el chisel? Eh Chis Eh Ah claro Madre mía ¿Serio Caniku? Aquí está Vale este El chisel de diamante A ver Se hace Ah con un diamante Nos vamos a hacer El tirón chicos Amigos Mira donde está mi chisel Vale chicos Se cancelan planes No nos hacemos el chisel No nos hacemos el chisel Porque tenía ya uno hecho O sea Y para gastar tu teoría Cogemos ¿Era esta? No esta ¿Cuál era? Eh Hay más Hay más O sea Me da la sensación De que hay más bloques No Esta no es ¿Cuál es? Eh ¿Cuál es el que nosotros Nosotros no hacíamos? Es que Me Eh Creo que era el pulido Eh Creo que es Este 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 Es Pam pam Vale pues Perfecto chicos Ya tendríamos esto Hecho por aquí Esto no nos va a bastar No nos va a bastar Aunque creo Si no tengo la mochila Tengo que tener Lo dejan en algún cofre Seguro Aquí no tengo Vaya cachocazón Que me estoy haciendo Un móvil Increíble A ver Mira Si es que Digo que tengo que tener bloques Si es que Antes los tenía Y Lo que he pensado Os voy a enseñar una cosa Que he pensado A ver que os parece Vale 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 Pam 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 Y aquí Voy a poner una puertecita O sea aquí Irá una puerta Todo esto Mira Voy a hacerme una mesa de crasteo Porque es que Cada vez que tengo que De eso tengo que salir Y es un joyazo Por ejemplo aquí lo voy a poner No se que os parecerá La puerta y todo Ya lo cambiaremos en un futuro Vale No sin que no os preocupéis Esto es que pondré cuadros En plan bonito Para que Para que este guay La puerta se está cerrada ¿Verdad? Si Si se está cerrada Vale Y Gany Cousin Ya Te puedo liberar Porque ya quise Que no me vas a hacer Ninguna liada Aunque debería poner Antorchitas Vale Vamos a liberar A Gany Cousin Que aquí ya Lo que digo Aquí ya se va a aportar En su casita Ya me ha dicho Él que se va a aportar Bien ¿Verdad? ¿Verdad que sí Chiquitito mío? Si 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 Vale Vamos a ir Ya que se mueva Le hace falta un amiguito Le hace falta Cofrin Chico Cofrin Siguen Paredos desconocidos O sea no sé Donde está Cofrin Esto se hace así ¿Cómo era ¿Cómo era En plan En el cuarzo? Así Vale así Con el cuarzo chicos Quiero hacer una cosa Lo voy a enseñar ahora mismo Vamos a hacer por ejemplo Nueve bloques O tengo diez bloques Venga diez bloques Y básicamente chicos Lo que quiero hacer Es lo siguiente Hacer así Y hacemos losas de cuarzo Que yo creo Que las losas de cuarzo Le pueden dar un toque Bastante guay A la casa Porque Podemos bordear Toda la casa así Con losas de cuarzo No queda mal Del todo Pero sí que me rechilla Un poquito En plan de Me de eso No sé No sé No sé Puede ser que A mejor No sé Tengo que verlo Tengo que verlo Porque en mi cabeza Queda mucho mejor A ver Estos bloques Los voy a quedar aquí Tengo las chamanas Sí O sea Ahí Pum Vale Como la ha liado Liándola Gánico Siempre liándola Chicos Siempre la digo Vale Vale Esto ya lo pondré bien No os preocupéis Pum pum Y ahora ponemos las puertas A ver A ver si con las puertas así No están feo Voy a bajar mucho trabajo A reparar todo esto Que estamos haciendo Las caderas están las riquitas Y aquí creo que voy a poner Chicos La mesa de encantamiento Cuando nos la hagamos Creo que lo voy a hacer así Que aquí con librería Podría quedar bastante chula Una Dos Tres Y cuatro Perfecto 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 Vale Pues de arte No Subimos Y Yo creo que queda bastante bien Así Me sonando De momento por aquí Y ya está O sea Ni tan mal La casa La verdad que está Está mejorando Bastante Pero bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Mi Gánico ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se mueve? A menos que no tiene motivación Es que le creo que le faltan Antoches para moverse Vamos a hacer un momentito Que si no nos podemos mover Ahí Y ahí Y ¿Dónde está? Cali 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 Vamos a hacer unas tochitas Para iluminar Que no le pasen adentro Ahí estamos Veinticuatro Y ahora sí que sí Acá Cerramos Abrimos Abrimos Y sí Se está moviendo Pero poquito a poquito Y por ejemplo No sé No sé No sé No sé No sé Me voy a ponerla De momento La voy a poner por aquí Lejos de él Mira si le pongo una aquí Me la va a quitar ¡Ah! Y está cogiendo No llega Ahora como están chiquititos Chicos O no llega Vale no O sea Pero esta sí me va a llegar O sea Poné aquí en tocha Bastardillo Doctoría Que no llegas Vale Guay Volvemos En plan a dos niveles Claro Pero con el tema del cristal Tengo que ver como hago Seguramente haga lámpara Chicos O sea Agarré lámpara de techo Y ya está Pues nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que les haya gustado Un capítulo Un poquito live Pero bueno Tiene que haber capítulos así Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y por favor ponedme abajo En los comentarios Que modificadores le proponéis Para que se ven cada modificador Y Si queréis que vayamos ya Por el cofrín Porque tengo que ver Dónde está Hasta pronto Adiós